La peregrinación A este barrio Entonces creo que todo se conjugó Para poder entregar en este día En su segundo día De fiestas patronales Solidaridad y sobre todo La oportunidad de que Pues precisamente en este evento De inauguración podamos darle la bienvenida Y el pase a la peregrinación Que tengo entendido le toca A este barrio Entonces creo que todo se conjugó Para poder entregar en este día En su segundo día De fiestas patronales Ahí está ya El corte de la historia En este tramo de Arcalde Constitución Aquí en Nayotitán Muchísimas gracias A todos los que nos acompañaron A los integrantes de la peregrinación Muchísimas gracias también Muchísimas gracias padre Bien 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 Si va a andar ahora si va a poder andar en su carrito.